La participación y la preparación constantes de los encargados de grupos artísticos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas son temas de importancia para la máxima casa de estudios universitarios, así como la asistencia de los alumnos integrantes de estas agrupaciones a certámenes de orden nacional e internacional. En ese sentido, el director del Babel Folclórico de la UAD en próximas fechas asistirá a ofrecer un curso en el estado de California en la Unión Americana, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, lo cual da por muestra la alta calidad con que se cuenta al interior del alma mater de Tamaulipas en el aspecto artístico. Debimos a bien tener la invitación por parte de la Coalición de Folcloristas Unidos del Estado de California para impartir repertorio de nuestro estado, en este caso la región sur, que es la que estaremos trabajando en este taller. Y bueno, es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar trabajando con esta coalición de Folcloristas Unidos y pues es una organización que ha venido impulsando mucho folclor mexicano en Estados Unidos. Habla del trabajo que hemos venido realizando, tanto el servidor como el trabajo que desarrolla en los escenarios el Babel Folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para la universidad el que sus maestros asistan a este tipo de encuentros internacionales es muy valioso. Hay experiencia más allá de nuestras fronteras, se lleva el folclor de Tamaulipas a otros espacios, aumenta el renombre de la UAD y los aprendizajes adquiridos por nuestros representantes puede ser replicado al interior de las dependencias de la máxima casa de estudios. No deja de ser un crecimiento y un parámetro para ir también nosotros viendo el avance que se ha venido dando en cuanto al trabajo que ha venido reflejando la agrupación y bueno pues tenemos esta oportunidad de ir a representar a nuestro estado a través de nuestro folclor y bueno estaremos participando de esta manera. A Tamaulipas lo conforman muchas características, el arte a través de la música y el baile sonaristas que nos hacen únicos en el mundo. Este ballet y su fortalecimiento generan a esta institución un prestigio global, lo que la coloca como una institución que se preocupa por cada uno de los pilares en que se basa, como son el preservar y difundir la cultura, las ciencias y las manifestaciones artísticas por medio de la extensión y la difusión universitarias, organizar y llevar a cabo investigación científica y que ésta se proyecte sobre los problemas de la sociedad y su medio. El ballet cumple en próximas fechas con un compromiso de talla internacional, celebrará una gira por varias entidades de Estados Unidos, donde se mostrará la gala del arte mexicano, pero ante todo el talento universitario. Es una gira que tiene el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estaremos en Las Vegas también en el mes de agosto del 13 al 19 y que bueno cabe mencionar que es una gira en la cual también estamos festejando los 40 años de fundación del ballet, que es algo muy importante para nosotros y para la universidad. Estaremos participando en el Teatro del Centro de Artes Escénicas de Las Vegas, llevando un folclor propiamente a nuestro estado y también, por qué no decirlo, nacional que es nuestra representación.